El objetivo de estos encuentros, según ha explicado el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, es colaborar en los objetivos que persiguen estas organizaciones o colectivos. En el caso de Apimeal será buscar actuaciones conjuntas que impulsen la revitalización del Centro Comercial Abierto de Algeciras. Y sobre todo buscar ayuda, que es lo que nos vienen a pedir para eso, para revitalizar el Centro de Algeciras, para los proyectos que ellos tienen, lo que es el Centro Comercial, para promocionarlos, que hay que darle un impulso a esos comercios, que en Algeciras vemos cómo se van cerrando y lo que pretendemos y lo que pretenden ellos. Y lo que queremos nosotros es que Algeciras, como el resto de ciudades de nuestra comarca, los centros comerciales se mantengan abiertos, porque además es una manera de generar riqueza y de generar empleo y empleo de calidad. Bueno, pues para nosotros es una maravilla que nos hayan atendido aquí en Mancomunidad y que se abran nuevos puentes de comunicación con distintas instituciones de la comarca que seguro que nos ayudarán a que nuestro Centro Comercial Abierto siga creciendo, de que se va a potenciar en la medida de lo posible. Ya sabemos que el tema económico es siempre prohibitivo, está bastante difícil de conseguir, pero desde Apimeal y desde Centro Comercial Abierto lo que buscamos son esos canales de colaboración que sin lugar a dudas van a potenciar el que se siga manteniendo el empleo que tan necesario es en nuestra ciudad y como siempre solemos decir, un centro que no tenga vida es un centro, es una ciudad muerta. Y desde Apimeal no lo vamos a permitir lo mismo que ninguna de las instituciones con las cuales estamos haciendo colaboración. Otro de los encuentros que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Ente Mancomunado ha sido con miembros del Centro Público de Educación de Personas Adultas, CEPER Juan Ramón Jiménez de Algeciras, cuya labor ha sido destacada por Juan Lozano, además de mostrar el apoyo del Ente Mancomunado. En la reunión los directivos del CEPER han expuesto la falta de recursos para continuar con el desarrollo del proyecto Gafas Verdes que van a presentar fuera de nuestro país. Estamos en una fase del proyecto, como comentaba Juan, del proyecto Gafas Verdes en el que a través de un reconocimiento que hemos tenido viajamos a Jordania y sabemos que allí vamos a tener que adquirir una serie de compromisos de colaboraciones internacionales a nivel educativo que implica tener un mínimo de recursos técnicos que actualmente no poseemos. Y necesitamos, estamos intentando recabar este soporte técnico del que carecemos porque evidentemente en todos los niveles la educación debería estar un poquito más apoyada, más financiada. En el nuestro en concreto, educación de adultos, educación en este caso permanente, seguimos siendo de alguna manera los menos favorecidos en este sentido. A nivel profesional, a nivel de equipo, a nivel de alumnado, creo que tenemos un centro puntero, un centro que está desarrollando una labor magnífica y nosotros como equipo directivo no dudamos en dirigirnos a todos los estamentos, a todas las entidades para requerir esta financiación que necesitamos para poder seguir desarrollando este proyecto. Gracias.